hola a todos bienvenidos a escapando del espacio reticulado vuestro canal de juegos de mesa yo soy santos y esto es firefly adventures hoy os voy a enseñar este juego solo los voy a enseñar los componentes os voy a contar un poquito así por encima de cómo va la cosa cómo va la vaina para poneros los dientes largos sobre todo a los fans de aquí de farfly bueno la ficha como siempre vamos a ver aquí es un juego para de 1 a 5 jugadores puedes jugar tú solito forever alone si no tienes amigos como en mi caso para mayores de 14 años y con una duración pues bueno pues no te estima nada de echarle hora y media dos horitas y luego pues depende de la de la partida que estés que estés jugando bueno pues qué es este firefly bueno pues seguimos de la mano de la forma en en el universo de firefly de como se llama este nombre de josh whedon ¿no? chan 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 sabéis la la mítica ya gloriosa serie de televisión aunque sólo contó con cuántos 10 episodios 12 episodios no recuerdo cuántos fueron una pena que la cancelaran porque era una serie muy muy buena bueno os enseño los componentes a ver pues es un juego de escaramuzas o de miniaturas un juego de aquí pone que es a cooperative game o sea un juego cooperativo of thrilling heroics and samuel smith and robbieven vete a todos a ver qué es esto yo no a este nivel no llego si no tengo el diccionario de antes bueno pues tenemos cuatro misiones cuatro posibles misiones que jugar en ellas tendremos bueno pues el setup inicial miramos ahora nos dice que durará unos 40 no estos son 40 pasos 90 minutos ahora veréis que es eso del tiempo tendremos las reglas especiales que hay que hacer para ganar y bueno y demás cositas y lo que ganaremos no si o si perdemos lo que perderemos pero bueno cuatro misiones que comentan en la página web bueno que en un futuro van a ir añadiendo misiones no sólo con expansiones que van a ver ya dos expansiones de juego sino más misiones gratuitas pero de momento no las he visto el manual un manual en inglés obviamente todo bien explicado como suele ser en los juegos de gail for nine con un montón de ejemplos con un montón de fotitos de dibujos con letras y grandita que me viene a gente como yo que ya estamos mío pues perdidos pues no viene muy bien pues un montón de ejemplos y de estaciones y todo muy 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 bien explicado además por cierto en la bgg tenéis ahí no recuerdo el nombre tenía que haberlo buscado antes de decirlo pero bueno en la bgg tenemos la traducción tenemos la traducción del manual en el que viene además en el mismo pdf nos viene el manual las fax y nos vienen estas cuatro aquí traducidas así que es una maravilla para los que tengáis más problemas con el inglés pues podéis tirar de la de esa la página que yo que muy muy cortesmente lo ha colgado se lo ha currado me da rabia no sabré el nombre pero bueno si me estás viendo pues un saludo un fuerte abrazo y muchas gracias por qué has hecho seguimos los componentes la mula mira tenemos un montón de troque ya está de troquelado dinero money 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 dinero del verso aquí es dinero raro que viene aquí con estas monedas con con canjis con iconografía con ideogramas sinagos un montón de billetitos que más tenemos bueno cartas tenemos cartas pues para aburrir tenemos cartas para aburrir de todo tipo aquí las tengo ya mezclas bueno recompensa un único cacharraco de recompensa para poner debajo lo que ganemos lo que no podemos ganar las cartas que se estaba contando yo bueno pues un montón de cartas pues cartas de equipo donde vamos a encontrar pues eso armas objetos especiales para las armas mira mira el láser mira un vestidito fluffy pink dress estupendo la pata de conejo de la suerte pues un montón de iconos que nos van a decir de cartas que nos van a decir bueno nos van a dar iconos especiales para luego el lanzamiento de dados nos van a decir pues lo que nos tienen las facultades cómo usarlo cuánto nos costará usarla y lo que nos cuesta lo que nos va a costar comprarlo al inicio de la partida tenemos otras pruebas un montón de pruebas de negociación esta es la del ideograma o kanji si el japonés kanji no sino ideograma bueno pues un montón de pruebas que tendremos que en algunas partes del juego pues tenemos que intentar resolucionar alguna de ellas nos va a dar siempre dos posibilidades una más fácil que otra una más difícil que la otra indicándonos la cantidad de tiempo que vamos a tener que gastar el número de iconos que podemos usar pues entre estos por ejemplo ves aquí si es de negociación pues sólo tenemos uno pues sumaremos un 1 un plus los datos que lanzaremos y el número que tenemos que igualar o superar para conseguir tener éxito en la en la misión si no tenemos un fallo bueno pues nos dice que lo que pasará si tenemos un éxito pues también nos indica lo que ganaremos al cumplir estas misiones y también tenemos un montón de cartas con otro tipo de misiones las misiones bueno de retos aquí tecnológicos de la negociación y esto pues bueno para abrir puertas para destrozar naves para lo que sea igual el mismo esquema vale a ver por el señor que más cerquita para que tengáis una idea aproximada veis de lo que vienen lo que vienen siendo las cantadas como 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 es no pero son iguales lo que me cambia pues es práctico venga que más tenemos un montón bueno algo las colocó las cartas de los personajes de los enemigos tenemos aquí los cowboy y los rufianes estos veis que por un lado ponen todas cowboy y aquí ponen todas el zuc este o tú o como se diga y nos indica pues una unas acciones unas posibles acciones si jugamos en el modo sencillo o al principio de las estamos empezando a jugar no pues todas las cartas todos los enemigos cowboys pues se regirán por la misma carta no os atendrán las mismas habilidades las mismas acciones no pero más adelante o cuando ya quedamos que la cosa se complique un poquito más cada carta es un personaje en concreto lo que nos va a permitir bueno pues tener distintas acciones para cada uno de los enemigos lo que nos va a dar pues una mayor variedad y mayor dificultad pues son 55 hay 10 10 enemigos posibles y tenemos ahora nuestras cartas de nuestros personajes favoritos de toda la vida de victoria tenemos aquí a mal a cada día sobia o asia jane y tienen dos caras tienen una cara heroica y otra cara casual casual tan casual aquí pasa igual nos da un número de iconos como veis bueno jane o jane y no me acuerdo como se decían en la serie pues tiene mucho va a venir muy bien para resolver peleas no tiene muchos iconos de de armas mientras que que hay y pues tiene un montón de iconos de pues destreza por reparando y esas cosas así que va a ser más sencillo para ella cumplir esas misiones y además tenemos pues las distintas acciones y lo que nos irá costando esta noticia que vamos a gastar dos momentos avanzaremos todos en un traje de tiempo que ahora os enseño para movernos hasta tres espacios tiene un montón de acciones pero es distinto en el modo heroico que en el mundo casual pues bueno en el modo casual pues tienes puedes tener menos ataque tienes acciones pues más te va a costar más hacerlas pero no vas a pasar vas a pasar desapercibido es modo casual entonces no vas a tener no vas a correr tanto peligro contra los malos luego tenemos un montón de fichas de iconos de cositas aquí tenemos un cerro mirad estas fichitas que viene aquí con un candado bueno pues son las fichas para abrir o cerrar las puertas o para cosas que podíamos encontrando durante la partida no pues si vienen marcadas con esta ficha pues tendremos que dar la vuelta para ver qué pasa hay algunas que bueno pues estarán abiertas y podemos entrar tranquilamente y hay otras que nos propondrán pues una una prueba a superar para poder abrir la puerta y en cada uno pues es distinta y viene en un pues un pocote un montón mira para abrir una puerta se puede hacer una cosa muy complicada tenemos esto lo enseño luego la vida pues nada contadores de vida un cerro contadores de vida esto también lo enseño luego hasta ahora después aquí cofres objetivos es un montón de un montón de fichitas un cerro aquí unos numeritos para marcar sitios durante durante la partida o que nos indiquen en el setup inicial que hay más pues más muertos estos son los muertos cuando matas a un personaje pones esta esta fichita ahí en el suelo además de tus personajes se la podrán llevar hay que ocultar a los muertos es como metal gear sabes que si lo dejas ahí y pasa a otro malo pues en cabrón directamente tienes que guardarlos no tienes que dejar verlos bueno un montón de iconos dados tenemos seis dados un color café así vainilla muy bonito además serigrafiados bueno con algún toque especial no me hace el 1 pues es localito triste porque es una una potada el 1 y el 6 es la nave la firefly nos va a permitir volver a lanzar y ganar más puntos están muy bien estos daditos personalizados figuras vamos a enseñar miniaturas venga creo que estáis esperando los malos primero pues aquí tenemos a los kawoys tenemos cinco kawoys distintos que se corresponden con pues con sus tarjetas para que tú puedas ver aquí a ver este cuál es pues este señor es este veis el goodman pues es él en la ilustración pues podéis ver la ilustración de este kawoys pero no es único si jugáis de la forma ya más complicada pues cinco miniaturas que están muy guays ahí os pondré aquí unos vídeos o algo así para que lo veáis un poquito más de cerca pero están muy 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 chulis la verdad que están bien detalladas son un plástico así hermoso estas marrones ahora tenemos a los tugs estos a los tugs es que no sé cómo sería tugs pues los malotes estos malotes chungos igual cinco esculturas distintas cinco miniaturas distintas para que cada uno se identifique con con su carta y vamos con los personajes protagonistas pues tendremos cinco protagonistas pero tendremos dos esculturas de cada dos miniaturas de cada una de ellas una para cuando estés en casual que es la gris pues mira aquí está vamos a coger a mal pues aquí está mal con la mano del cinturón ahí tranquilamente en unión unión ya no dando la vuelta y cuando ya se pone la cosa chunga pues se pone en modo heroico y saca la pipa y saca la pipa y aquí está con el abierto potencia la pipa y tenemos las dos figuritas una para cada uno esto bien pintados tiene que ser una maravilla pero claro tiene lo suyo bueno igual ahora os pongo un pequeño vídeo aquí mientras para que las veáis pero está muy bien tienen pues no es tan mal de detalle para el tamaño que tienen y bueno son de plastiquicho yo he visto algunas pintadas por ahí y quedan espectacular a ver si soy capaz de pintarlas o convenzo a Paula de que las pinten otra cosa que no os habéis visto todavía bueno lo estáis viendo si lo habéis visto desde el principio pero no os habéis dado cuenta escenografía señores chan chan ya vienen montados esto no hay que montarlo pues para el desarrollo de la partida pues estás ahí en el mercado en la base donde sea pues tienes un montón de escenografía tienes edificios con sus portecitas donde tendrás que entrar por las que tendrás que entrar dentro claro que aquí se pondrá uno de los candados que os explicaba antes no en la casilla adyacente para ver si logras abrir la puerta o no y tienes pues un cerro un pegote de edificios que están me parece genial que hayan venido así voy a hacer este también este es el más grande este es el tal de tiempo que ahora os lo explico y este montón bueno un montón no son seis losetas grandes de terreno por las dos caras pues mira está con el helipuerto bueno aquí para catarizar la nave yo quiero una maqueta para ponerla aquí pues si no no para meter más en en la en el papel no cosa un montón de casillas pues seis que está muy bien y además la caja mirad el fondo también la caja también forma parte de la escenografía también está rayadita y cuadradica también tiene sus puertas en algún momento también vas a usar la caja como parte del escenario y esa me parece una pasada que venga así me parece genial y por último esto que debería ha sido lo primero pero bueno va a ser lo último que os enseño que es el track de puntos el track de acciones no lo que yo estaba contando antes según la partida que vayamos a jugar pues bueno pues contará con un cierto número de pues de estas de estas rayitas por ejemplo si tengo hasta aquí una mano mirad esta por ejemplo me nos dice el setup 5 creo 40 pues 40 cada una de estas son 10 10 20 30 40 pondríamos de estas cuatro también nos dirá que si jugamos con menos jugadores pues se usarán más para que la cosa sea más más fácil y aquí tenemos un montón de marcadores mirad veis con los personajes con Zoe, Malcom los cowboy mira el cowboy y este pues va a ser el orden de turno ni más ni menos alarma distintas cositas que podemos encontrarnos durante las partidas el último jugador la última loseta que esté aquí pues será la que se pueda mover la que pueda realizar las acciones va a ser su turno en este caso por ejemplo si es Zoe pues mira está en modo casual decide moverse pues veis le cuesta dos pues avanzaría 2 1 y 2 y avanzaría y como ya hay otro que está más atrás por su turno y ya habría finalizado y ahora tocaría a Malcom y Malcom cogería y haría pues la acción que él decida cuando pasan si se hace una acción que le cuesta uno se pone encima pues le sigue tocando a él bueno y básicamente así es como se van moviendo los personajes no van haciendo sus acciones según van desplazándose pues a través de esta de este track no está de esta pista de donde van contando los los espacios los momentos que son los que van a van a costar pues las acciones no acción que cuesta 2 te cuesta 3 te cuesta que te cueste pues es los espacios que se van a ir moviendo y el que está el último jugador pues va a ser el que tenga que entrar en acción después bueno además pues esto es todo lo que trae este firefly adventures como veis es un montón de material que coge todo perfectamente en esta caja que viene estupendamente todo bien guardado un juego para los amantes para los que os guste el firefly pues yo creo que no podéis dejarlo pasar además que se puede conseguir ahora por muy buen precio no sé si es el precio de salida del juego que costaba 560 euros y ahora lo podéis encontrar por lo menos yo lo he encontrado a 37 pavos tenéis paciencia y seguro que lo encontraréis más barato todavía bueno pues firefly adventures espero que os guste si os ha gustado si queréis saber más del juego pues podemos enseñaros partidas enseñamos un tutorial todas esas cosas que hacemos siempre si os gusta y nada más darle al like darle al me gusta por favor por favor siempre lo digo compartir suscribiros esas cosas que nos hace ilusión tener mucha gente y cada vez somos una familia más grande y decidnos qué os ha parecido este juego si os apetece ver más vídeos como os he dicho abajo en donde podéis poner vuestros comentarios pues ahí podéis comentar libremente y comentando lo que queráis preguntándoos que para eso estamos aquí vale pues nada un saludo muchas gracias a todos y nos vemos por aquí por el verso conquistando la gracia adiós 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 adiós